Estamos de regreso en el Gimnasio del Estado y este es el último periodo 59 a 51. Morando el equipo de los opcioneros de Guaymas. Los rayos ya en la duda de la falta que entre el equipo visitante, están los titulares. Por parte de los rayos vamos a ver cómo salen los visitantes que hasta el último segundo Ruedick aprovecha para platicar con sus jugadores. Qué importante ha sido la estrategia de estos dos coach, Ricardo. Sí, la verdad es algo que hemos visto, como bien dices tú, hasta el último segundo Ruedick. Hablando con sus jugadores, Jim Cross los dejó salir, que te gustó, unos 30 segundos antes ya para ponerse en sus posiciones. De hecho, algo que no veíamos mucho la temporada pasada, pues eran los tiempos pedidos por el equipo a favor del equipo. Esos que te matan rachas y ahora los dos coach usándolo bastante bien. La tiene Steve Monreal. Monreal viene con Camacho. Es Cabongo quien mueve. Monreal se pasea por debajo de la canasta. Le cubre Wynn. Cabongo con la pelota. Le mueven ahí a la defensa. Se levanta las piernas a Monreal la pelota. Cabongo y Monreal. Batallando en la comunicación en este partido, Ricardo. Sí, es algo que hemos gustado en el último segundo temporada. Hay veces que Ryan quiere hacer las cosas tan rápido en ese tipo de movimientos que hace que se están perdiendo en algunas jugadas. Es Provox quien la tiene. Con Salcedo. Salcedo tiene a Girón enfrente. Prefiere ir con Michael. De lado a lado con Wynn. De tres Wynn. Adentro. Tres puntos más. 62 a 51. Cabongo perdía el balón. Lo recupera el mismo. Pero la entrega a Provox. Y hay falta. Falta de Camacho. Y en lo dicho aquí también, Cabongo le puso demasiada velocidad al ataque y perdió la bola. Y jugó al centro cuando toda la defensa estaba en el centro de la pintura, Ariadna. Y tres jugadores de rayos con tres faltas son Emmanuel Little. También Jorge Camacho con Emmanuel Esteba por parte de Ocioneros. Es Hal Hayward y también pues Matthew Vino. Importante eso que los jugadores de rayos que tienen falta son dos de los elementos altos que tienen en este caso Camacho y también Esteba. Cuidado con eso. Porque son elementos que van a seguir cometiendo faltas. Aunque la falta hace rato de Camacho daba la impresión de que era más falta, pues sí. Sí, se podríamos decir así, cuando consumieron los cinco segundos. Increíble que pase esto en base de doble profesional. Exactamente. Esa es la palabra, Ricardo. Increíble que te pase esto. Es como cuando les marcan el mal bote. Cuando aquí la tiene Esteba Esteba peleándose contra el mismo. Y está saliendo la pelota. Cuidado, Esteba está doliendo la rodilla. Se le atoró la pierna. Afortunadamente parece que no fue nada de consideración. Fue más bien eso, Ricardo, que se le atoró el pie. Por eso no pudo hacer nada. El batalló. Olviendo la pelota, el equipo visitante haciendo la rotación. Jugando en la línea, Goetz, el jugador del partido. Goetz, le quitaron el balón. Camacho, balón bastante largo. Le quedó larguísimo. Y a mí el que me preocupó más fue nuestro compañero Cristian Victorín. Iba directito a él, Jorge Camacho. Y hay que decir que Camacho le llegó al balón. Y eso es que lo hemos visto, no sé, precisamente de los más rápidos del conjunto. Camacho le llegó, pero el balón iba demasiado lejos. Y aquí está cometiendo su cuarta falta, Camacho. Ahí está Kroos. Queriendo hablar con los oficiales, es inútil. Hacer eso cuando está saliendo Cabongo, que es el jugador. En este cuarto ha batallado. 62 a 51 el partido. Está saliendo Salcedo. Allá atrás de la banca de los sucioneros, pues hay aficionados de Guadalmas. Sí, siempre es en el viaje de los sucioneros de Guadalmas. Aprocediendo la cercanía que tenemos con el puerto. Y aquí está metiendo la falta de Camacho. La cuarta personal decíamos una más y queda descalificado ya por faltas. Veremos mañana, Ricardo. A ver. Hay soles. Ah, cierto, hay soles mañana. Viene Monreal con la bola. Final de conferencia, además. Final de conferencia, partido que tendremos a través de Telemax. El show abajo de la canasta y en cesta siempre. Juan Manuel Esteban, los momentos difíciles, respondiendo. Lo que sí, Daniel, ya hay campeón de la conferencia del Este. El equipo del Baltimore Blast ya está en la final esperando al ganador de soles o de San Diego Soccer. Si gana el conjunto de soles mañana, estará avanzando la final. Viene el triple de los sucioneros. La están fallando. Camacho tiene la pelota. Hasta Camacho le rebotó el balón a Spurlock en la espalda. Y la gente le está diciendo a los rayos, calma, háblense. Es muy notorio aquí abajo, Ricardo. El público diciéndoles, calmados. Está saliendo Camacho. Daba la impresión de que el jugador Leicester se fue caminando con el balón. Parecido, ¿verdad? Y aquí vienen a atacar el aro y están encestando. Michael Cobos. Correal con la pelota, 66 a 53. El rey en la cancha. Lo desarmaron a velocidad. Los ostioneros. Cobos haciendo la gran curada. Se quedó a centímetros de clavarla. Y tiempo pedido a la duela, Ariadna. Tiempo pedido por Jim Cross. Y muy necesario para este equipo. Para tratar de cortarle el ritmo de canastas consecutivas que tiene ostioneros. Que los últimos seis puntos han venido todos por partes de Brandon Provost. Un hombre que había estado bastante tranquilo. Lo que no había sido muy incómodo a la ofensiva. Pues en esta ocasión siendo el hombre que de unos minutos para acá, de unos segundos para acá, se ha descolgado. Con los últimos puntos por parte de ostioneros. Decíamos a Jim Cross lo que se ve que le ha molestado mucho en este periodo. Han sido ya los dos balones perdidos. Y en los dos tuvo algo que ver Camacho. En uno recibiendo y en el otro en el momento del paseo. Sí, la verdad es clave eso de los balones perdidos. Más en un último cuarto en el cual estabas muy cerca al iniciar el periodo. Se ha despegado el conjunto de Guaymas debido a eso también, a las pérdidas de balón. A la falta de confianza en algunas jugadas también. Que hemos visto cómo están demasiado rápido en el momento de moverse. Y eso está causando que pierdas el balón. Y que el equipo de Guaymas se separe más todavía. Y además, Ricardo, varios puntos sin respuesta. Sí. Ya son muchos puntos sin respuesta. Rayos está sesionando 53 desde hace algunos minutos. Y ahí está el coach. Enseguida de cabongo en posición de catcher. Interesante la plática que tienen Esteban y Monreal antes de hacer el saque aquí. Diciéndole que tienen que calmarse todavía. Están jugando a una velocidad que no pueden controlar el balón. Cuando aquí está Ray abajo de la canasta. Está fallando y la pelota es de los susteneros. Que viene a una velocidad. Está muy revolucionado el equipo. Goetz pone calma. El Leicester quien la tiene moviendo así en costado. Tirón, tirón. Dando la vuelta. Jugando la espalda. Estivado. Todos por momentos perdían la bola. Sigue peleando con ella. Bola de dos. Y es de los susteneros. Y una vez más está entrando cabongo. Ahora Spurlock es el hombre más alto de rayos. No, elemento de 2-0-3 de esa altura. Esa velocidad que indican y esa manera de estar revolucionados de rayos. Y que a lo mejor es lo que los hace no encontrarse con el balón de repente. O no encontrar en las posiciones a sus compañeros. Es petición. La palabra que más escuchamos cuando hay otro triple por ahí. No, esta fue doble. Decíamos cuando... La palabra que más escuchamos por parte del coach es hurry up. Apúrense. 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 Así que les costará adaptarse a este estilo rápido que quiere Hintons. 70 a 53. Sigan en los 53. Por poco perdía la bola al jugador. Pero la tiene el mismo. Tiene que acompañarse. Va de lado a lado. Y en el triple. Está fallando. La tiene. Cabongo, cabongo. Dándole la vuelta. Se quitó a dos. Vienen con Monreal. Y un pase muy largo. Es demasiado la velocidad. Y el show va a la cancha una vez más. Están batallando Ricardo en controlar el balón. Son pases muy fuertes. 70 a 53. Siguen estacionados en los 53 puntos. Sí, creo que porque es una pretemporada. Digo, es pretemporada. Final de cuentas, pero no pensamos en un marcador así esta noche. Viene moviendo el balón. Abajo de la canasta. Pauli Cuerta. Pauli Ester. Paul Ester haciendo una gran juega y también un gran partido del Ester. Sí, un partidazo dado del Ester. Lo mismo que Woods también. La cuarta falta para Juan Manuel Esteban. Dos jugadores en problemas de falta de la repetición. Como va la canasta. El Pauli Cuerta viene con la oportunidad de poner tres puntos. Son 20 de diferencia ahora. En una sola jugada. 20 de diferencia. 5'48 por jugar. Bell la tiene. Bell de lado a lado con Cabongo. Cabongo a la canasta. Cabongo falta. Rayos, está un regreso heroico, épico aquí para buscar este partido. Necesitan toda la estrategia del mundo, Ricardo. Y este foul, que es el cuarto personal de Matthew Wayne, es el primero de todo este cuarto periodo por parte de occioneros, jugando muy diferente a lo que jugaron los primeros tres periodos. Sí, ha sido completamente diferente este cuarto, como bien dice Ariadna, porque ha producido los errores de Rayos. No han tenido que dar tantas faltas a mí en ellos. Al principio, Ariadna y Ricardo quisieron jugar a la misma velocidad de Rayos. Le estaban jugando a esa velocidad y dijeron, pues a lo mejor por ahí es, se calmaron y es lo que le ha dado resultado. Y se ha permitido tener esta ventaja de 19 ahora. 18. Y ya salieron del 53, 73 a 55, ganando los occioneros de Guaymas en este primer juego de Ciudad Copa que tenemos en este 2017 a través de Telemachs. Viendo la bola, Paul Lester. Lester con un gran partido. Lester se complicaba, tiene el balón el mismo. Vienen de tres. Y está encestando, pero ya habían marcado. Falta ofensiva. Falta ofensiva. Hasta Cabongo le dijo que marcaron. Y hay faltas acumuladas por parte del equipo de Rayos. Y Rayos esperando que no se consuma el tiempo aquí. Le agarra el balón. Y hay falta. Falta de Lester. Que le metió el hombro, Ricardo. La segunda falta, tiene los números. Y a mover desde la base de la canasta. Cabongo. Y Cabongo. Vienen con el Ray. El Ray con Cabongo de tres. Cabongo está fallando. Emanuel cayó y no marcaron nada. Hubo un empujón sobre el hilo de ahí en esa jugada. Paul Lester con la pelota. Lo cubre Cabongo. Paul Lester viene para un costado. La pelota con Probos. Viene buscando la canasta. Pero antes el bloqueo. Y es bola de los sosteneros. Buscando acomodarse entonces, Hayward va a ser quien mueva la pelota. Hayward no lo hemos mencionado mucho porque no ha tenido tanta participación como el que tiene el balón en las manos. Botando el balón con estilo de tres. Cuidado, qué jugadón andaba siendo. Viene el Ray con la pelota. Con Spurlock de tres. Se le niega a entrar. También se necesita suerte en esto. Cuando la bola no quiere entrar. Y mueve el balón el equipo de los sosteneros de lado a lado. Es Hayward quien la tiene. Jugando Quirón, buscando la canasta. Paul Lester. Todo lo que no le ha salido a Rayos en este cuarto, Guaymas lo ha aprovechado. Así de sencillo, por eso la ventaja que tienen ahorita. Quirón con una oportunidad más. Y está encestando, Quirón. Con qué camacho. Lo tienen guardado en la banca por cuestiones de falta, pero pues de nada te sirve en la banca. Perdiendo el balón los Rayos. Y a velocidad. Cuidado que le bajaban el shorts al jugador. Tiene la respuesta. Y es. Juegos. ¿Quién está encestando? 23 de diferencia. Oyendo el balón, Emanuel. Con Steve Morrea la pelota. Está fallándola. No hay respuesta de los Rayos. 78 a 55. Y en estos momentos Hayward pone calma. Es Lester quien la tiene. Consumiendo el reloj. El coach le dice. Calma. El tiempo está de nuestro lado. Sí, es lo que va a hacer Guaymas ya. Buscar consumirse cada posición. Y el ondo 3. Está fallando. Y la pelota es de los Rayos. Y está entrando Jorge Camacho por Bel. Ya se le andaba olvidando quitarse la camisa. Uniforme alternativo entonces, Ricardo. Es que hace frío, ¿eh? A lo mejor le agradaba el suétercito. Para mantenerse, pues, con la temperatura adecuada para estar en el juego, viene el rey. Pablo y cuenta. El día de mañana, Rayos paga la visita en Guaymas. En la inauguración en Guaymas. Después va a visitar a los alcones de Ciudad Obregón martes y miércoles. Y el próximo fin de semana estará volviendo a casa para recibir a los Songkis de Tijuana. Es una serie que es importante, que es una rivalidad también que ha estado fuerte en los últimos años. Y que la temporada pasada fue una de las semifinales de Ciudad Copa en el cual Hermosillo eliminó al equipo de Tijuana. Siempre con ese tono bastante intenso esos juegos. Y por cierto, Tijuana volviendo esos uniformes distintos. Curiosos. Curiosos, por no decirlo de otra forma. Con esas, pues, líneas tipo de cebra pintadas. Sí, lo que es un Songkis. Sí, lo que es un Songkis, exactamente, Ricardo. Cuando aquí Girón tiene la pelota, 2.58 por jugar. Perdió la pelota, Hayward. Tiene los rayos. Pase a Cabongo. Cabongo tiene a Emanuel enseguida, jugador en el piso. Viene Emanuel y consigue falta de tiro. Y entonces Emanuel en la línea, tiros libres. Emanuel lanza y está encestando. Uno de dos. Y aquí está la jugada de la falta como Emanuel. Emanuel sacando el tiro para que lo pusieran en la línea de tiros libres. Ya cualquier falta de los dos equipos son faltas acumuladas, Ariadna. 78 a 60. Y de los puntos que lleva Rayos en este periodo, pues, cuatro han sido por canastas de dos puntos, pero los otros cinco puntos han sido todos desde la línea de tiros. Moviendo la pelota, el equipo que viste de rojo de los opcioneros. Paul Lester con la pelota. Es Good quien la mueve. Goz brincando hacia atrás. La falla. Camacho bajando el balón. Camacho sigue. Se la atravesaron, pero bien. Camacho la tiene. Camacho abajo de la canasta y falta. Y va la línea de tiros libres. Interesante. Paul Lester y Good. Que han sido lo mejor del equipo. Bueno, lo mejor del partido. Sí, Ricardo. Se reporta un aficionado de Rayos, Héctor Hernández. Y pregunta si es la primera vez que pierde el equipo de Hermosillo en innovación. No, ya ha pasado anteriormente. En el 2015 incluso se tuvo esa raza negativa al inicio de temporada. Cuando la había coronado como coach. En la cual, o Aymas le tenía tomada la medida de Rayos. O Aymas dirigió en ese momento por el Veneno Contreras. O el Veneno Contreras le tenía agarrada. Sí, también. Sí, de hecho, pues es de la única que me acuerdo. De esa mala racha que tuvo Rayos. Y que aún así, bueno, de hecho fue, pues ha sido la peor temporada de Rayos. Cayeron en la primera ronda. Sí, el equipo, la verdad, Rayos ha acostumbrado a tener buenos arranques. Salvo esa ocasión del 2015 en la cual, como bien dices tú, se perdió en primera ronda. La única ocasión que Rayos ha perdido en la primera ronda de playoff. Contra Zonky. Contra Zonky. Efectivamente, en una serie que la cual se iba 2-0 también. Una serie que se alargó y tuvo días de más por cuestiones inéditas en el básquetbol. Climatológicas. Bueno, ya pasó una NBA, recordar en una arena que tenía una botera enorme. De hecho, en dos arenas ha pasado eso. Cuando aquí, listo, Jorge Camacho en la línea de tiros libres. Girona aprovecha para hablar con los oficiales, bueno, con un oficial. Que hoy, si el uniforme alternativo de los Rayos, pues es raro verlo así. ¿Qué me dices del que visten los árbitros? También llamativo. Pero muy identificable eso sí. ¿Te acuerdas cuando el equipo de Zonky hiciera que traiga un uniforme parecido a los oficiales y le mandaran el balón al oficial, no? ¿Cómo olvidarlo? Y de hecho, les perjudicó bastante porque lo hicieron muchas veces de pasar el balón. 2-12 por jugar. Girona con la bola. Presión total del equipo de los Rayos. Pero está solo un compañero. Es Paul Lester, quien estaba solo. Girona con Lester precisamente. Y Lester está solo en la línea. Vienen de tres, de tres goods. Está fallando la pelota. La pelota es de los ostioneros. Y a consumir tiempo una vez más. Con Lester. Scrobots, quien la tiene. Qué buena combinación con Hayward. Y está encestando. 78 a 61. Camacho no puede hacer nada ahí ya porque tienen las cuatro faltas. Están fallando los Rayos. Con todo le entró Camacho ahí, Ricardo. Para que no diga nada mejor, ¿verdad? Dos centímetros más un costado. Monreal comete la falta y el cofre dice, ¿qué hiciste? Porque va a la línea de tiros libres el jugador. 80 a 61. Tercer falta de Steve Monreal. Steve Monreal se ha de sentir raro porque pues en un papel totalmente diferente al que está acostumbrado. Y aquí viene con una más. Una oportunidad más. Y el equipo de los ostioneros de Walmas iniciará la temporada con una victoria. Sí, una victoria en ese momento por más de 20 puntos ya hace de Rayos. Rayos que tiene que pensar y trabajar bastante para mañana. Más que nada trabajar lo anímico también. Porque sabemos que una liga como Cibacopa en la cual entró Darío Barojas y exclusión a la afición de Walmas. De los consentidos allá en el puerto. También entró Oscar Robles. Dándole la oportunidad a los juveniles. Sí, decíamos una liga como Cibacopa en la cual son cuatro juegos por semana. Muy pocas veces puedes entrenar tal cual. Es más que nada jugar y sobre la marza ir haciendo los ajustes. Ya en la duela en juegos que cuentan. Sí, Ricardo, como dices, ya es muy difícil ya en temporada. Tienen que hacer los ajustes sobre la marcha, sobre la duela. Y más en esta ocasión que no hay semana de descanso como había antes. Porque ya está en el número de equipos par. Semana de descanso entre comillas. Porque nos ponían a entrenar cuando aquí está encestando y otro balón en la duela. Villanueva también quiere jugar. Moviendo Robles la pelota con Girón. Girón poniendo calma. Y aquí están los sosteneros con Oscar Robles. Oscar Robles, qué buen movimiento. Está cubierto por dos. Girón. Girón se mueve hacia un costado de tres. Está fallando, simplemente consumiendo el tiempo. Aquí viene Camacho de velocidad. Camacho viene con un lado con Spurlock. Spurlock. Ahora es Bell quien anota el triple. Adentro el triple de Bell. Y aquí Emanuel le está ganando la bola y hay falta de tiro. Aquí no diría ni al caso la falta ya de Girón, la verdad. Son una diferencia muy grande. Emanuel quiso hacer la clavada y le cometió la falta a Girón. Y la clavada también no tenía nada que hacer aquí. La quinta personal de Girón además. Y que el equipo de los sosteneros de Guaymas iniciaran ganando. Importante una temporada corta. Importante ganar desde el juego inaugural. Y los rayos a hacer ajustes. Porque en 24 horas más esto te da una revancha. Sí, entonces en Guaymas mañana. En el tsunami. Qué ambientazo siempre en el tsunami. Saludos a la gente de Guaymas. Y aquí la tiene. Salcedo pase. Ricardo viene ahí. Quería hacer la clavada. Y Camacho lo está bajando. Falta antideportiva. Y la quinta personal además. Camacho evitando que le claven el balón también. Cinco faltas y va para afuera. Entre Esteban que tiene cuatro faltas también. Fue más por la acción la falta esa. Porque el jugador iba a clavar la pelota. Y fue antideportiva además. Viene Manuel diciéndole qué pasó ahí. Qué marcaste. Los jugadores de los rayos platicando. Pero esto ya hace rato que la victoria nos tiene dueña. Todo este cuarto fue prácticamente para los ostioneros. Aquí fue donde se despegó completamente el equipo. Aquí en este último periodo a favor del conjunto de los ostioneros. Y aquí viene moviendo el balón. El equipo de los ostioneros. Y hablando de soles, pasaron los hermanos Tayú aquí por enfrente de nosotros. Los hermanos Tayú. Uno está suspendido. El otro es el mejor de la liga. Nueve segundos. Los ostioneros de Guaymas. Consiguiendo su primera victoria. Y todavía tiran de tres. Y ahí está clavando la pelota el jugador. Pero no contaba. Se ha acabado el reloj de posición. Y así. Esto se ha acabado. Cabando. Vendiendo el triple. Y así el equipo de los ostioneros de Guaymas. Consigue su primera victoria en esta temporada. Rayos de Hermosillo inicia con derrota. Y así las cosas. En unos momentos más. Nuestra compañera Ariadna Ibarra. Tendrá la oportunidad de hablar con el jugador del partido. Está muy disputado Ricardo esto. Sí. La verdad. Los primeros fueron varios jugadores que destacaron esta noche aquí en el gimnasio del estado. En unos momentos más Ariadna. Estará ya con la entrevista con el jugador del partido. Pero sí una victoria de Guaymas contundente en esta ocasión. El equipo de los ostioneros todavía va a ser un team back al final ahí para agradecer por la victoria. En esta noche tiene el gimnasio del estado. Una victoria, Daniel, por casi 20 puntos. David, victoria aplastante donde desaparecieron a los rayos. Qué manera de jugar de los ostioneros con home. Aprovecharon prácticamente todo. Ya está lista Ariadna. Está con uno de los elementos de ostioneros. En este caso es Woods quien tiene ahí Ariadna Ibarra para la entrevista final de este partido. El jugador del partido. Un gran arranque en el primer cuarto que tuvo Woods sin duda alguna para llevar y guiar a los ostioneros a esta victoria. Compártanos, aquí estamos con Rashad. Rashad, congratulations on tonight's win. And also because you started pretty much on fire. How did you feel tonight? Well, I felt that when I was on a little bit, they kept coming to me. So I had to make the shots. So I had trust in my team. They trusted in me. So it's a good way to start the season. Dice que es una muy buena manera de comenzar la temporada. Que está contento por él. Está contento por sus compañeros. Que al principio del juego le comenzaron a caer los balones. Y por supuesto, él dijo, tengo que aprovechar estos tiros. Los ejecutó y le salieron. And what was the key for tonight's win as a team? Defense. We picked it up on defense. So we could coach. He strived us to play defense. So we got to trust in the coach. So we go continue to do that. Dice que la clave para la victoria de esta noche fue la defensiva. Que el coach les dijo apliquen una buena defensiva. Y también se atuvieron a las órdenes de su coach. Y finalmente salieron con la victoria. People came here all the road from Guaymas to support you guys. And tomorrow you will play and play back there in Guaymas. Can you repeat that the first part? Yeah. People came from Guaymas to support you guys. And you tomorrow will play there at Guaymas. Are you on home? Yeah, we thank the fans for traveling here to Guaymas. I mean, traveling here to Homosil. And we got to give them a win tomorrow at our home court. Está muy satisfecho también porque la afición vino desde Guaymas. Y que espera, por supuesto, mañana poder repetir con victoria allá en el gimnasio de Guaymas. Thank you very much. And congratulations again. Las palabras de Rashad Wood, que compañeros, como decíamos, bastante disputado. Porque también uno de sus compañeros tendría, pues, igual de puntos, 23 puntos, 8 rebotes. Y finalmente todos los jugadores de orcioneros fueron muy importantes para esta victoria. Yo me despido por esta noche, compañeros. Nos vemos la próxima semana aquí en el gimnasio de los estados. Muchas gracias, Ariadna. Y hasta la próxima semana, entonces, cuando no, en momentos. Vamos a revisar lo que fueron las acciones de este partido. Ricardo, como el equipo de orcioneros, simplemente le aplicó la defensa, decía ahí el jugador. Y desapareció el equipo de Rayos. Aquí tenemos un resumen del tercer periodo. Sí, un tercer cuarto que fue muy peleado, de verdad, en el cual Rayos pudo remontar la diferencia con este tipo de jugadas, como con el triple de Simón Real, la clavada de Spurlock. El disparo a larga distancia, después una vez más de Tristan Spurlock. Pero Guaymas reaccionó de esta forma con Girón. Y el entrevistado que fue Woods, también con este tipo de coladas, y lanzando de larga distancia. Poco le duró a Rayos ese repunto en ese cuarto, porque después Guaymas puso una vez más el pie en el acelerador. Y en el último cuarto, Daniel, se despegaron completamente. Ese me hace que quería que lo entrevistara Ariadna, porque vaya que en el cuarto periodo también hizo las suyas. El Chóvense estando, pero al final fue el equipo de Guaymas que poco a poco fue clavando puntos, poco a poco sumando al total, que en el último periodo y en el tercero llegó una racha en donde el equipo de Rayos estuvo en 53 puntos, Ricardo. Pues tuvieron buen tiempo alrededor de unos 3, 4 minutos ahí, y pues simplemente sin sumar, pues no puedes ganar un partido. No, la defensiva de Guaymas y sobre todo las pérdidas de balón también que tuvo el equipo de Hermosillo en ese último cuarto, fueron los factores determinantes para que Guaymas ampliara su delantera. Así es Ricardo, a nombre de Ariadna Ibarra, Ricardo Hernández, Jorge Cancino en la producción, yo soy Daniel Escalante. Hoy ganaron los socioneros, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!